Más, te diría que está enfriada Para poner un rato ¿Sí? Hermoso lugar Hermoso lugar, la verdad Esta es una de las piletas, la de agua fría Tiene quinchos Tiene confitería Tiene confitería Y después tiene una piscina allá abajo De 40 grados Y la otra de 35 Pero muy lindo lugar, ¿eh? Y no cobran caro 400 pesos por 400 pesos por persona Y disfrutas todo el día Muy lindo lugar